Jesús Cristo, mi Señor, mi Salvador, gracias Padre, por tu Espíritu Divino, gracias Padre, por tu Palabra que es verdad, gracias Padre. Por tu sangre derramada, gracias por Jesús, mi Salvador, gracias Padre, por tu Espíritu Divino, gracias Padre, por tu Palabra que es verdad, gracias Padre. Gracias Padre, por tu sangre derramada, gracias por Jesús, mi Salvador, gracias por Jesús, mi Salvador. Gracias Padre, por tu Espíritu Divino, gracias Padre, por tu Espíritu Divino, gracias Padre, por tu Palabra que es verdad, gracias Padre. ¡Adiós! ¡Adiós! No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda ser razón como la que haces tú. No hay Dios que pueda ser razona como la que haces tú. Es el sentimiento que yo predico y no me canso de predicar. Sana los empejos, repete a los demonios y calma la tempestad. Es el sentimiento que yo predico y no me canso de predicar. Sana los empejos, repete a los demonios y calma la tempestad. Y yo me alabaré, y yo me alabaré, y yo me alabaré diciendo gloria a Dios. Y yo me alabaré, y yo me alabaré, y yo me alabaré diciendo gloria a Dios. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Señor! ¡Viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza! ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias a Dios!